Sobre los surcos de los cometas La fuente infinita inundándome Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Desierto Cósmico Con ustedes, Carlos Sagan El día de hoy, bueno, como ven Estamos en la finca cósmica realizando astrofotografía Hace algún tiempo que no veníamos Pero estamos acá de vuelta Y es una sesión de captura muy especial Porque es la última sesión de astrofotografía Que vamos a realizar con nuestra SEM40 Además de eso, vamos a aprovechar de realizar Una pequeña revisión de esta montura ecuatorial Computarizada GUTU del diseño Center Balance Ahora muchachos, bueno, creo que tenía pendiente Ya hace bastante tiempo realizar una reedición de mi SEM40 Por ahí seguro en algunos comentarios la han solicitado Y el día de hoy comentarles un poco mi experiencia de uso con ella Lo que nos ha gustado de ella ya en estos casi dos años de tenerla Y claro también lo que no nos ha gustado Ahora muchachos, bueno, una montura ecuatorial es lo más importante de nuestro equipo para astrofotografía Ya yo siempre les he comentado que primero tratemos de conseguir una buena montura Que va a ser los cimientos para nuestro equipo de astrofotografía Esta SEM40 sin duda ha sido la pieza de equipo más importante que hemos tenido en estos dos últimos años Ahora, esta SEM40 es una montura ecuatorial GUTU Del diseño Center Balance con una capacidad de 40 libras Alrededor de 18 kilos Posee una base de datos de más de 200.000 objetos Entre otras características Esta además es uno de los primeros modelos de Ioptron que trajo el iPolar incorporado Este buscador polar electrónico que nos ayuda cierto tanto con la alineación polar Ahora, esta montura si bien tiene algunos detalles que en un momento vamos a hablar De verdad que estos dos años nos ha encantado O sea, ha sido el puntapié yo creo para llevar nuestra astrofotografía al siguiente nivel Desde equipo de iniciación, relativamente de iniciación como una IEQ30 Pro Yo les he comentado en el canal que mi previa montura a esta SEM40 fue una IEQ30 Pro Y esta viene un poco a llevar nuestra astrofotografía al siguiente nivel Errores de seguimiento muy bajos Hemos montado equipos de hasta 8 pulgadas en ella Y ustedes han visto en el canal O sea, hemos sacado una nota, ha puesto otro Y se ha desempeñado sin problema con cualquiera de estos Recuerdo, bueno, el Long Burn de 110 milímetros Charter 76 Newton de 6 pulgadas Newton de 8 Hasta un Ricicretien de 8 pulgadas Montamos en ella y hemos sido capaces de producir De verdad que muy buenas imágenes Ahora, llegamos a este punto de decidir Cambiarla poco más que nada por su capacidad de carga Porque creemos que va a estar un poco justa con nuestro siguiente proyecto Que es usar el Orion Optics de 8 pulgadas Y con todos los equipos accesorios La cámara monocromática, enfocador electrónico Un telescopio guía bastante grande Creemos que va a estar muy al borde de su límite de capacidad de carga Por lo que estamos cambiándola por un modelo superior En capacidad de carga Ahora, una de las cosas que me encanta De esta 140 y que he recibido muchos comentarios acerca de ello Es la capacidad de, como ven acá De pasar los cables por dentro de la montura Algo que no traen algunos modelos nuevos No sé por qué Ioptron tiene esta costumbre Algo que, un poco en contra de Ioptron Que tiene esta costumbre de hacer algo con unos modelos Y a los meses cambiarlo Siendo que son cosas súper buenas Por ejemplo, el modelo 126 Traía, uno podía regular la altura del eje de ascensión recta del contrapeso Lo que sacaron en los modelos siguientes Y así con muchas otras cosas Bueno, qué más les puedo decir de esta 140 Una cosa que mejorar Que mejoraron con respecto a esta primera versión Fue las, podríamos decirlo Manillas de montaje de nuestro OTA Que trae una de muy pequeño diámetro Que es muy difícil apretarlas Y soltarlas cuando tenemos OTAs grandes De hecho, nosotros las reemplazamos Por unas más largas y con resortes Que nos facilitan mucho el montaje de OTAs Ahora, otra cosa que tal vez No nos incomoda mucho Pero sí que tal vez mejoró en los modelos siguientes Es que no hay que cambiar nada Para montar una cola de Milano Vixen Y una cola de Milano Los Mandy En esta tenemos que cambiar de posición Unos adaptadores en la cola de Milano Y podemos montar recién una cola de Milano O Vixen o Los Mandy No tenemos las dos de inmediato Ahora muchachos Esta sesión de captura también es la primera Bueno, algunos equipos llegan Otros se van Y es la primera con nuestra QHI 294C Probablemente les voy a estar compartiendo también La captura que hemos logrado con esa cámara También les voy a compartir algunos de los tantos Timelapses que han visto De estación 40 abajo en los cielos de Atacama No hay como una emoción Como enredadera No hay como arrancar la memoria que plantaste aquí Todo se creció Como una promesa Y hoy la verdad nacerá en toda la conciencia Siento creciendo toda la tierra Siento creciendo toda la tierra Outro Y hoy la verdad nacerá una orangB pierdes Y hoy la verdad nacerá en toda la oración Más SOBRA Todo que el corazón Más SOBRA ¿Y hoy la verdad nacerá? Y hoy... Todo que el corazón Corre, corre y vuela alrededor creciendo, desatándote en toda la vuelta. Dejaré un puñado de mis suelos secos en la huella del agua. Sigue ascendiendo hasta alcanzar el sol, si te desorientan las barreras. Yo crezco creciendo tú en los muros que nos separaban. ¡Gracias por ver el video! Somos brotes que no aflojan nunca, porque la cima y ya viene a ver el sol. Porque aprieta por dentro, para abrirse en una extensa espiral. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!